buenas aquí los gamers y hoy os traigo un gameplay de un juego que ya he subido al canal el xapeth.io y vamos a echarle una partidilla, han sacado un dlc no he pillado que es modo puzzle que tienes que hacer un puzzle pero con un espacio reducido vamos a probar vamos a echarle un ojo voy a probarlo por primera vez a ver qué tal y vamos a ver vamos a ir poquillo a poco por dificultad vamos a ir a 100 oficial vamos a hacer esto oficial vamos haciendo los puzzles nivel 1 nivel 2 nivel 3 vamos a ir a 100 no sé si hacer serie sólo para probar vamos a probarlo a ver qué tal es el ya no me acuerdo como se jugaba esto tenemos que hacer espiral qué tengo que hacer a entrada y salida ah vale tengo que en el espacio tengo que vale 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 cinta por aquí lo pongo pin 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 así no vale pero esto se puede rotar se puede rotar se puede rotar el vale así venga tenemos que vale por el túnel con túnel con túnel vale vale por ejemplo aquí aquí Así Por ejemplo Vale Vamos a hacer esto Vale, hay que pintar Hay que pintar esto y enviarlo aquí Vale, voy a empezar el cachonde Así Exactamente Ponemos esto aquí Vale Los primeros niveles Serán Facilillos Vamos a ver cómo se complica la cosilla A ver Ok Cuidado que esto ya se complica Esto ya se complica Ah vale Es un Es un Uno corto Es uno corto Sí 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 Pero claro ahí vale y dejamos cinta por aquí quieto, quieto, quieto cinta por aquí vale, tiene su intriga y cinta por aquí ahí vale hacer unos cuantos hasta que tenemos que pintar vale, pero hay que esto como iba vale, hay que dividir pintar y ensamblar dividir, pintar y ensamblar vale esto aquí a cojones creo yo aquí no, aquí tiene que ser tiene que ser a cojones aquí vale ensamblar aquí a cojones y dividir divisor con aquí ahí estamos vale vale vale, creo que soy intrínculis esto tenemos tinta rotar, pintar vale solo hay que pintar esto ahora puedo rotar esto ahora espérate espérate que esto ya empieza el cachondeo la pintura la pintura viene aquí ahora puedo mover la pintura podemos mover la pintura exactamente y esto aquí vamos a rotar sentido agujas del reloj aquí ponemos así ya está quieto 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 vale 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 bien bien uff luego voy a hacer un máscara esto esto se las trae así así hacemos así túnel por aquí aquí a lo mejor hay una manera más compacta de hacer esto no no lo veo a lo mejor sí vale empezamos con el cachondeo que tengo que hacer vale mezclar pim pam pum tenemos túneles tenemos túneles vale tijerita vale tijerita tijerita esto podemos coger aquí y bien y y y y y y y y y esto es hablar directamente i i i exactamente esto va a hablar aquí esto viene por aquí esto entra por aquí directamente aquí túnel aquí ahí ahí estamos falta una cosilla falta una cosilla rotadores 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 de 180 grados esto esto no lo había cuando jugaba yo vamos a poner esto así y otro rotador de 180 grados aquí listo vale no 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 continuar jugando no hacemos 10 niveles ven hacemos 10 niveles para descortar y ensamblar vale espérate que esto se me va a complicar este no lo puedo poner este no lo puedo poner vamos a poner tijerita de esto exactamente y aquí unir vamos a poner un rotador no tengo rotadores tengo que tener para rotar esto no tengo para rotar si no como cojones hago hacemos así el cortador creo que es el cortador de 4 entonces y pillar esta pieza y dividirla exactamente así y esto aquí ponemos un exactamente aquí hacemos así ponemos un vale vale porque no puedo para no no esto se lo has trae se lo has trae el el put no 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 Tiene que ser aquí Vale, y ahora como hago esto Y si uno esto así Y lo vuelvo a unir Un momentillo Ahí está, de aquí que sale Exactamente Vale, y aquí Hacemos así Y aquí sale la pieza Ahí está Esto ya, cuidado Tenemos que enviar a los cuatro Con divisores Esto es sencillo Esto es sencillo Vamos así El siguiente viene Por aquí El siguiente viene Por aquí Y ya está Esto por aquí 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 Por ejemplo, hay que dividir, vale, bien, hay que dividir, vale, 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 hay que dividir igualitariamente, vale, 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 vale. Hay que poner, vamos a ver, cuidado que esto ya toca los cojoncillos, así, ahí, ponemos uno aquí, otro, aquí, y otro. Aquí, aquí ya va igualitariamente, dividimos esto en dos, esto en dos, y esto en dos. Ahí está, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, igualitariamente. Vale, vale, ok. Vaga Celestial. Su puta madre. Vale, tenemos divisiones diferentes. Uno viene por aquí, sale por aquí, que es el azul, que va a entrar con esto, entra por aquí y sale por aquí. Y el rojo viene por aquí, sale por aquí, sale por aquí. Sale por aquí. Y entra por aquí. Y sale por aquí. Ahí está. Ahí está. Cinta. Ahí. Es entretenido, oye, esto. Voy a hacer un par más o tres, hasta que me cae. Venga. Repintado. Vale, a cojones tengo que poner aquí el chisme de pintura. Ponemos el chisme de pintura. Dividimos el chisme de pintura. Dividimos en dos. Exactamente. Dividimos esto en dos. Y el verde va a ir abajo. Vale, da igual. Hacemos así. El verde tiene que ir del lado izquierdo. Exactamente. Vale, esto por aquí. Pintura por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y aquí ponemos un ensamblador. Esto es ensamblador. Apilador. Apilador. Y aquí ponemos división. Es este la pieza que tengo que hacer, sí. Vale, división. Ahí. Esto lo podemos poner aquí. Vale. Por ejemplo. Vale. Vamos a hacer este. Vale. Vamos a cortar esto. Aquí. Vamos a hacer este. Si lo cortamos aquí Aquí no lo puedo cortar Tiene que ser aquí a cojones O Aquí Voy a ponerlo aquí Lo pongo aquí Y lo cinta Su puta madre con el puto Si yo lo pongo aquí No puedo Aquí no puedo Tiene que ser aquí a cojones Porque tengo que dejar espacio Para maniobrar Y si lo pongo al revés Espérate Tampoco O sí, espera No No estoy basalastra Esto tiene que ser aquí Aquí Esto viene por aquí Esto viene por aquí ¿Verdad? Ya se toma Vamos a hacer así Vamos a hacer así Exactamente Esto viene por aquí Una sale por aquí La otra viene por aquí Que va a salir por aquí A lo mejor hay una manera más fácil de hacer Seguramente Entra por aquí y sale por aquí Seguro Entra por aquí y sale por aquí A lo mejor hay una manera más fácil de hacer A lo mejor hay una manera más fácil de hacer O solo tiene una solución No lo sé Vamos a hacer otro más Y lo dejamos ¿Qué empieza tenemos que hacer? Blanco Tenemos que hacer el blanco Y pasarlo aquí Voy a poner el mezclador de color Ponlo aquí a cojones Y tenemos túneles Tenemos túneles Su puta madre con esto No hay más versiones de esto No hay más versiones de esto Y te voy a poner el pintor Y te voy a poner el pintor Voy a tener que venir aquí Tengo que poner el mezclador aquí Y te voy a poner el pintor aquí Vamos a buscarle el asunto a esto Y te voy a poner el pintor aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Esto tiene que venir aquí na cojones! ¡Vamos! Esto te da, eh? Esto me está jodiendo, el chisme verde me está jodiendo aquí ¿Dónde pinto yo esto? Aparte ¿Dónde pinto yo esto? A esto ya se las trae, no veo yo a Edelín No lo veo yo a Edelín Bueno, creo que va a haber una manera A cojones Creo que ya lo he visto Vale, vale, vale Ahí, ahí. Ahí. Ahí tenemos la pintura. Ya está. Esto con túnel por aquí. Lo pintamos aquí. Aquí. Lo pasamos por ahí. Esto se las traía, eh. No queda espacio, eh. No queda espacio. Ahí. Ahí. Ahí estamos. Venga, vamos a hacer otra. Vamos a hacer la otra. Este ya tiene que ser... Este ya... vamos a ver esto a ver si no es muy tenemos que unir va ponemos rotamos esto y aquí sale y aquí vamos a ver podemos rotar y unir y aquí dividimos otra vez vamos a hacer más corto vamos a hacer más corto y aquí vamos a hacer más corto y esto lo tenemos que volver a unir y volver a unir vale, así uno viene por aquí el otro viene por aquí el túnel como lo pongo y aquí vamos a hacer más corto 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 y aquí al final Esto se las trae Esto se las trae ¡Vamos! 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 Ahí Exactamente Aquí viene una parte Y aquí Luego la dividir Así Ahí está Notamos este que tiene las agujas Por ejemplo Así Ensamblar Aquí Y ensamblamos aquí al final Aquí rotamos Hay que rotar esto Y esto que hay que rotar esto Hay que rotar esto Sin más Sin más Ahí Exactamente Aquí es hablar Por ejemplo A lo mejor hay una manera más corta de hacer esto Puede ser Puede ser Puede ser De los oficiales De los oficiales Y luego hay por aquí Para hacer puzzles También Pues nada Pues nada Lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.